Que se sustituya, que se concluya, digamos, el reinado que le ofreció el Señor a David y el reino de los cielos se ha acercado a Jesucristo, es el rey de esta tierra entonces cuando venga en el milenio, él va a venir a reinar esos mil años pero después, dice, esto que hemos acabado de leer de Corintios, es después del milenio claro que sí, después del milenio, por supuesto dice que todas las cosas le sujetó y cuando todas las cosas le den sujeta entonces él mismo dice que sujeta, entonces ya ahí el reino es que ya el reino, es que ya después del milenio ya no hay plan de salvación ya la salvación para los gentiles es ahora, gracias luego ya el punto de los judíos ya es después de la levantamiento ya después de que ya el plan se cumpla de que todos los salvos que tienen que salvarse, se salven nosotros ahora estamos en el reino a ver, nosotros ahora estamos en la gracia, dispensación de la gracia cuando los adventistas dicen que va a venir un reino y que va a estar en el reino nosotros, el reposo en nosotros es Cristo cuando nosotros nos convertimos ya estamos en el reino en el reposo en el reposo, nuestro reposo es Cristo, por eso nosotros no guardamos a Isabel nuestro reposo es Cristo, ahora nos hablamos del reino de Dios también podemos guardar el evangelio el reino de los cielos, estamos bajo las órdenes del rey y estamos bajo la ley de Cristo Pablo, no estamos sin rey, sino bajo la ley de Cristo lo que pasa es que ya el reino milenial es otra cosa pero nosotros ya estamos bajo un reino y sujeto bajo al reino de Dios bajo al reino de Cristo claro, pero nosotros no pregunta es esto referente al tema, no nos vayan a una escatología no, es que ustedes nos comentan que la frase Dios se hizo carme está mal dicha pero en Juan Juan bueno en Juan Juan dice que el verbo se hizo es que una cosa es el verbo la palabra pero no el término Dios como tal el verbo era Dios dice dice que Dios si, si, está bien dicha no es que la Biblia lo diga pero está bien dicho es lo mismo que decir encarnado que me gusta más encarnado porque vestirse es no, mejor manifestarse en carne sí, pero decir vestir se manifestó en carne sí vestirse encarnado se manifestó en carne hermana hermana dice que dice que usted nos confirma que en la Biblia no dice Dios el Hijo entonces mi pregunta es y a mí me pasaba cuando no conocía y cuando me voy a preguntar pero por lo menos en las plantas de Pablo siempre a los saludos que él hace dice que de Dios nuestro Padre y del Señor nuestro Cristo entonces de ahí se va a hacer como para siempre ahí lo que está haciendo es muy sencillo sencillo lo que Pablo hace es más doctrinal imposible lo que está haciendo es que si él dijera en ese tiempo se integra de Dios nuestro Padre y deja al Hijo que en ese tiempo Jesús la historia del Señor Jesús era demasiado reciente y si él deja al Señor aparte todo el mundo se pregunta ¿y Jesús qué? lo que Pablo hace es presentar al Padre quien es el mismo Hijo humana es sencillo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo es sencillo no está dividiendo específicamente está hablando que el Hijo que el Hijo o que el Padre mejor dicho se manifestó en carne Dios como Padre Hijo en su manifestación de carne ¿está hablando de te uno solo? como quien dice les está diciendo ese Jesús al que ustedes vieron acá es el Padre así que me saludo en el nombre de el Padre que es Jesús es correcto y muchos de los gentiles quizá no se enteraron de la vida de Jesús ¿es como de ellos por ejemplo hermano? no hay muchos que dicen que Jesús es como el ser humano que es cuerpo alma y espíritu pero es que cuerpo alma y espíritu son tres cosas distintas Jesús no es Padre y Espíritu usando tres en uno eso ya está en mi edad ojo con eso estamos hablando de una misma esencia que hace tres funciones y según distinto van a levantarse la cabeza por eso van alejando dos preguntas más y sigo hermanos el evangelio eterno ¿qué periodo abarca? el evangelio eterno creo que abarca el milenio pero eso ya lo tengo que estudiar mejor eso ya lo tengo que ver cositas ya que a mí no se tiene otra pregunta última pregunta y seguimos bueno amén alguien diga amén amén bueno gloria a Dios vamos a hablar acerca entonces de la primera parte del nombre de Jesús me quedan 45 minutos son dos horas el nombre de Jesús vamos a hablar acerca de el nombre más glorioso que hay el nombre más glorioso que hay aleluya señor todo eso oye hermano entonces la clase son hasta las 6 en punto es que empezamos a las 4 hermano y son dos horas por el siguiente son dos horas si es que yo les dejo acá les dejo mitad del tema y esto les tengo que dejar la mitad hablada para el próximo informe darles la otra parte acerca del nombre amén hermanos vamos a continuar el nombre de Jesús dice Hechos 15 verso 14 Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre vamos a hablar del pueblo del nombre de Jesús el nombre del Señor Jesús nos identifica a nosotros nos identifica ante el mundo amén ante otros cristianos y ante nosotros mismos nos identifica lo que somos el nombre de Jesús el pueblo de Dios siempre ha sido identificado por el nombre la presencia del nombre la presencia del nombre de Jesús hace la diferencia en todos una de las cosas la santidad la santidad la provoca el nombre de Jesús amén en el antiguo testamento Dios hizo pacto con su pueblo de establecerlos de amarlos de escogerlos de ayudarlos todo a fin de que ellos pudiesen ser fieles y deuteronomio 28 el verso 8 Moisés dijo esto 28 el verso 8 al 10 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da 28 9 deuteronomio te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios que anduvieras en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti el antiguo testamento muestra un gran real acerca del nombre incluso usted encontrará a muchos en el antiguo testamento pidiendo conocer ese nombre usted verá a Manoa papá de Sansón cuando se le presentó una teofanía amén porque no saben que es una teofanía era una manifestación de Dios en el antiguo testamento muchas veces de forma angelical otras veces como un balón como el que luchó con Jacob o como el que se le presentó a Josué con la espada desenvainada bueno pues ese ángel cuando usted vea la Biblia el ángel de Jehová esa es una teofanía esa es una teofanía el Dios forma entonces le digo ¿cuál es tu nombre? que le respondió el ángel ¿por qué preguntes por el nombre que es admirable? ¿qué preguntas por el nombre? consejero ¿qué es? Moisés también preguntó y usted encontrará varias partes donde se ve esa necesidad del nombre que en el antiguo testamento siempre fue un misterio pero aún siendo misterio se refugiaban en ese país ellos exaltaban y alababan su nombre salvo 113 lo voy a encontrar del 1 en 3 buscaban e invocaban su nombre salvo 83 santificaban su nombre por la forma en la que lo usen y por la forma en la que viven Isaías 29.3 esto me gustó porque santificar el nombre de Jesús es dependiendo de la manera en la que yo lo uso con mi boca y la manera en la que yo vivo y ahorita vamos a hablar de eso espero que llegue el momento etc dice Miqueas capítulo 4 aquí hay muchos que hablaran dice aquellos que teman tu nombre llaman tu nombre tienen gran herencia aquellos que recuerden tu nombre tienen una fuente inagotable de fuerza y protección salvo 27 salvo 61.5 Dios reserva bendiciones especiales para quienes piensan en su nombre Malaquías 3.16 en palabras y en hechos el pueblo de Dios declara su nombre al mundo salvo 22 hay mucho que decir acerca de esto voy un poquito más Miqueas 4.5 dice aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios ahora en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios quien es la iglesia Amén también exalta y bendice en el nombre de Dios con la diferencia del Antiguo Testamento que ahora ese nombre ya no es un misterio para nosotros ese nombre ya nos ha sido revelado ya nos ha sido revelado el nombre de Jesús Amén es el único nombre salvado Amén es el Señor para la gloria de Dios Padre Amén Dios unió a judíos y argentinas en su nombre estableciendo un pueblo para su nombre Aleluya ahí lo que leíamos Simón daba testimonio de que en casa de Cornelio el Espíritu Santo había descendido allá los unió Aleluya el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se congregaban en su nombre Mateo 18.20 y todo y aunque hayan dos o tres reunidos ¿dónde? en su nombre ahí están en medio de ellos ¿en quién? perdón el Señor Jesús les dijo que oraran en su nombre Amén el Señor Jesús les advirtió que serían perseguidos por causa de su nombre Mateo 5 Amén el anterior el que oraran por su nombre en el nombre de Jesús Juan 14.26 que fueron bautizados en el nombre de Jesús Hechos 2.38 tiene que tener importancia Amén ellos enseñaron y predicaron en el nombre del Señor Jesús Amén que es lo que nosotros hacemos Hechos 16.18 oramos por los enfermos y son sanados en el nombre de Jesús Amén 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 yo quiero escuchar un Amén de los que lo han experimentado Amén no somos sanados no somos sanados en ningún otro nombre sino en el único nombre de la autoridad Amén 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 sobre la enfermedad el nombre de Jesús Amén Amén ellos echaron fuera demonios y los demonios salen fuera en el nombre Amén 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 así le digo el Señor a una iglesia en Apocalipsis Amén 3.8 que retiene el nombre y proclamamos que la salvación sólo está en el nombre de Jesús Amén Amén el nombre de Jesús Amén revela el carácter Amén 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 el carácter de Dios Gloria a Dios conocer el nombre de Dios es saber su identidad su naturaleza Salmos 9 el verso 10 ¿saben por qué estoy contento? porque me queda tiempo para aplicar 9 y él dice en ti confiará en los que conocen tu nombre por cuanto tú Jehová no desamparaste a los que te buscaban en saber el nombre de Jesús es conocer y en Dios conocer su carácter Gloria a Dios Aleluya el nombre de Jesús muestra su carácter en fuerza en misericordia en piedad que es tardo para la ira y es grande y es grande en misericordia Éxodo 34 14 dice que su nombre es celoso el nombre de Jesús el nombre de Jesús excluye cualquier otro culto a cualquier otro Dios Amén Amén a otro no daré ni gloria ni ni alabanza esculturas eso está claro Amén y ahí el que habló fue Jesucristo Amén alguien diga Gloria a Dios Gloria a Dios el nombre de Jesús es celoso Amén Amén Al no conocer el nombre de Dios el pueblo lo relacionó con sus obras como veían que proveía Jehová Jiré o veían que era paz Jehová Shalom o que Jehová sanaba Jehová Rafa pero entonces todos esos nombres se reunieron en Jesús Amén decir Jesús es decir Jehová Jiré Jehová Isi Jehová Salvación todo lo que quieran el nombre de Jesús es la revelación máxima del carácter de Dios pues la actitud de Dios en el Antiguo Testamento es la misma actitud del mismo Dios en el Nuevo Testamento Amén Amén usted se da cuenta que en el Antiguo Testamento usted veía un Dios recto Amén no contenta el pecado en el Nuevo Testamento ese Dios estaba humanado y seguía pecado es pecado vende todo lo que tienes y dale a los pobres porque eso te falta en el Antiguo Testamento usted verá un Dios misericordioso y en el Nuevo Testamento usted encuentra a un Dios misericordioso Amén ni yo te voy a ver vende 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 aleluya revelado a través de Dios las profundidades las profundidades del amor de Dios se encuentran a través de su propia magia como hubiéramos nosotros entendido un amor celestial nunca lo hubiéramos entendido tuvo él que manifestarse como hombre para amarlos y entender y entender que lo que hizo es amor celestial hoy yo le aseguro hermano que aunque lleguemos al cielo y el Señor nos explique por qué nos amó yo personalmente no lo voy a pedir sin razón alguna él nos aleluya sin razón alguna él nos el conocer el nombre del Señor Jesús nos muestra su poder y su autoridad éxodo 9 6 Dios le dijo a Faraón que le mostraría su poder y al oír el nombre de Dios pensaban en su omnipotencia resulta que Raab la mujer la mera cuando recibía los dos espías le dijeron es que hemos escuchado que Jehová es tu Dios que es Dios sobre todo y escuchamos lo que hizo allá en Egipto y como abrió el mar y sabemos que aquí no tenemos nada que hacer es que donde se habla del nombre de Jesús se sabe lo que va a pasar y las cosas grandes que se tienen por eso es que este evangelio no se predica en nombre de la iglesia frente a costar unida en Europa se predica en el nombre de Jesús y no levantamos el nombre de una organización levantamos el nombre de Jesús yo no sé si usted puede preguntar de que iglesia es que usted dice la iglesia yo digo yo soy la iglesia del nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios el nombre de Dios representa su poder salvador Dios salvará a aquellos que le aman que le invocan y que conocen su nombre salvo 91 14 el nombre de Jesús en ese nombre se realizan los milagros representa autoridad derecho y garantía amén Dios mandó un ángel para guiar a Israel y le dijo escúchenlo porque mi nombre está en él en eso de mi trato gloria a Dios sobre los que está en el nombre de Jesús ellos son posesión de él y tienen íntima comunión con él y tenemos autoridad a través de su nombre amén en el nombre de Jesús ese nombre tiene toda autoridad y dice la Biblia que en su nombre se doblará toda la toda principal autoridad por el señorío está en el nombre de Jesús Jesús no solamente es el nombre del Hijo decir Jesús usted está hablando tanto de la usted puede hablar de la naturaleza humana como de la naturaleza divina usted dice que Jesús murió en la cruz pero usted dice que Jesús está aquí su naturaleza ahí está o no está gloria a Dios en su esencia los milagros del señor Jesús demostraron su poder y su autoridad sobre todo el sobre todo pecado sobre toda circunstancia ese nombre es el que tiene control absoluto sobre toda la cosa aleluya el nombre de Jesús es la revelación de la autoridad y la revelación del poder amén usted cree que el diablo corre por verle la cara bonita yo creo que es por cara bonita aquí lo dale no lo ha querido decir el pastor que meta el del 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 diablo no sale usted cuando dice el nombre tal a Pablo lo conoce no muchachos pusieron allá reprendernos el nombre de Jesús ya para para a Jesús lo conozco ojo hay que ir a donde se sabe a Jesús yo conozco y se también quien es hermano Pablo pero usted tiene razón de que me ya voy a contar aquí cosas hermano el diablo no sabe corriendo porque usted predique porque yo predique porque tenga cargos porque tengamos corbato y maletín empresario eso sale por la autoridad de Dios que es Jesucristo tanto así tanta autoridad tiene el nombre de Jesús que la gente decía que ninguno ha hablado como él habla y habla como quien tiene autoridad no como los escriban y esa autoridad no es prestar esa autoridad es propia en nombre de Jesús hablar de las obras y de las palabras del Señor Jesús estamos hablando de las obras y de las palabras del Padre amén gracias a través del el nombre de Jesús manifiesta su esencia su gloria manifestada su atención su interés la contestación a las oraciones está todo a la mano con solo decir Jesús hay una vez me digo no yo no vuelvo a abrir por acá ¿por qué? ¿qué? ustedes creen que Dios es uno y es que no eso no lo creen claro y a quién le pido el padre y hay gente con confusiones yo no sabía si pedirle dirección al padre o pedirle respuesta al hijo o pedirle con usted cuando dice Jesús habla con el cargador de todas las cosas cuando usted dice Jesús habla con aquel que derramó su sangre cuando usted dice Jesús habla con aquel que lo hace llaro con su espíritu no hay problema Dios es uno y su nombre es Dios prometió su presencia en el templo usted verá que se romó donde ahí tú te manifestarás porque allí ha sido invocado tu nombre y Dios contestó esa oración llenando ese lugar con su presencia con la lluvia tanto que no podía ministrar allá en nombre de Jesús decir Jesús es es tener la presencia de Dios usted sabe por qué cuando algo sucede uno invoca el nombre de Jesús le voy a explicar para que dejemos de pensar que el nombre de Jesús es una forma o dejemos de pensar que el poder de Jesús y que si hablo venga diga y pobre y ya decimos sin saber decir hay poder en el nombre de Jesús es la puerta en la cual Dios se muestra se manifiesta porque cree que cuando pasa un peligro usted invoca el nombre de Jesús y parece que todo complica porque lo sobrenatural entra en acción inmediatamente cuando usted pone la mano en el nombre de Jesús no es una fórmula es que en ese momento Jesucristo pone su mano ahí si no lo creen hermano allá usted pero yo sigo predicando que Jesús es Dios como poderoso aleluya y en su nombre tenemos la llenura del Espíritu Santo en mi nombre hablará en nuevas lenguas el nombre de Jesús muestra la naturaleza de Dios muestra que eres santo que eres verdadero que eres amor que eres omnipotente que eres omnisiente que eres soberano mire Jesús quiere decir Jehová salvador o Jehová nuestra salvación o Jehová salvación eso quiere decir Jesús y y resulta y resulta que en la profecía de Isaías 7 14 decía llamarás su nombre Emanuel que Mateo 1 del 21 y adelante dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es salvación y Emanuel quiere decir Dios es bueno Jehová igual es Dios y salvador como son Dios me aguante hagamos un paralel o una conversa Jesús quiere decir Jehová salvador y dice que su nombre sería Emanuel Dios con nosotros Jehová Dios salvador con nosotros Cristo fue el único que cumplió a la perfección el significado de su propio nombre Amén todo esto se encierra en el nombre de Jesús conocer su nombre es la revelación suprema de Dios en la historia de un hombre Amén por esta razón los apóstoles tuvieron muy claro que cuando el Señor dijo ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es decir en el nombre de Dios Amén gloria a Dios y amén arrepentidos y bautíces a cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y todos los bautivos registrados en la Biblia fueron en el nombre de Jesús por eso los santos tenemos el nombre de Jesús enfocado sobre nosotros y somos llamados por su nombre y no solo tenemos ese nombre invocado cuando lo hemos recibido en el bautismo sino que ese nombre nos ha dado autoridad y nos ha dado poder que Él demora autoridad porque Él demora actualmente lleno en nuestros corazones ser portador del nombre de Jesús es llevar la autoridad aleluya y Señor así que repute a cobardarse el nombre de Jesús va adelante es la bandera de la iglesia el conocer que el único y verdadero Dios tiene una identidad, tiene un nombre cuando oramos hermano en el nombre de Jesús mire es expresar fe en su carácter cuando decimos Señor que sana mi mamá que sana mi compañero que me decimos en el nombre de Jesús ¿sabe qué significa ese en el nombre de Jesús? quiere decir que yo creo en su carácter en su carácter mío él tiene amor y compasión y deseo de ayuda creo en su poder gloria a Dios que está completamente habilitado para ir creó en su autoridad que tiene por derecho propio el poder y creo en su presencia aquí está el poder de Jesús yo no sé lo que es es la pensión inmediata y su disponibilidad cuando usted dice en el nombre de Jesús usted cree que Dios tiene poder usted cree que Dios tiene autoridad para hacerlo usted cree que Dios está presto para hacerlo usted cree que Dios está ahí para hacerlo porque ante el dos hombres reunidos ¿en qué? ¿en qué? ese hombre es Jesucristo solo necesito cinco minutos ¿cuál debe ser mi actitud ante la revelación de Dios? Aleluya primero reconocer que la fe que la salvación y que la vida eterna viene del nombre de Jesús porque después de que nos arrepentimos en su nombre hemos recibido perdón de pecados y remisión de pecados por la sangre de Jesús bautizándonos en el nombre y recibiendo al Espíritu Santo en el nombre de Jesús así que sin nombre de Jesús no puede haber salvación en duda Aleluya oh sí señor esa debe ser la actitud suya dependiendo el nombre donde vamos por quien sea y donde sea somos portadores del nombre de Jesús que se contaba en el segundo santos como seis siete años en una asamblea de pastores en la cual Espíritu Santo y Dios vos hablo en profecía vosotros sois depositados en nombre usadlo que yo abriré puertas el nombre de Jesús no es una llave maestra es que al invocar su nombre llega al poder llega la autoridad se abren las puertas se rompen los muros los enfermos se sanan los pecadores se arrepienten porque predicamos y anunciamos el evangelio del nombre de Jesús y una de dos tenemos todo lo que necesitamos orando en su nombre cuando oramos en el nombre de Jesús tenemos sanidad divina tenemos poder tenemos respuesta divina tenemos protección divina y solamente al invocar su poder al invocar su presencia al invocar su autoridad al invocar su naturaleza y todo eso con solo decir Jesús es el nombre más soberano que existe sobre los cielos y número tres debemos de caminar a la lectura del nombre que llevamos los apóstoles se sintieron privilegiados cogieron a Juan y Pedro y le dieron un palo todo lo que quisieron porque llevaban el nombre y decía que se sintieron privilegiados de su fría por causa del nombre y inaventurados cuando por causa del nombre los persigan los vinuperen cuando lo digan todas las adores cuando los hombres sintiendo somos portadores de autoridad de poder y de la soberanía de Dios porque el nombre de Jesús está en los libros hay toda la gloria que alabanza del Señor Jesucristo viviendo de una manera recta y adecuada por el nombre que hay en mí todo lo que haces sea de palabra por ello hacerlo todo en el nombre de Jesús el pecado en el nombre